Hola, bandita datera y los que no lo son también. Bienvenidos a este nuevo capítulo de DataCast, el podcast de DataLab, en el cual yo estoy muy sorprendida, pero muy sorprendida por el tema que vamos a abordar el día de hoy. O sea, el hecho de que a mí no me pase por la cabeza que tengo que saber ese tema no significa que a las demás personas les pase lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que posteamos en Facebook una lista de posibles temas para poder hablar en nuestro podcast, y al igual que la semana pasada que hablamos de visualización de datos, esta vez también elegimos un tema basados en esa lista. Y creo que fue el primer lugar, si mal no recuerdo, fue el primer lugar de esa lista inferencia vallesiana. O sea, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Lo bueno de todo es que aquí estamos con los expertos y ellos nos van a saber explicar muy bien qué es, para qué se usa, cuándo se usa y cómo nos benefician. Yo estoy muy halagada de estar aquí con estos conocedores del tema porque voy a ser una espectadora más, voy a aprender mucho con ustedes y vamos comenzando. Mike, doctor Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? De nuevo juntos en estas divertidas charlas. Sí, también a mí me sorprendió mucho que hayan decidido platicar de este tema en particular. Creo que tiene mucho que ver porque en internet se ha hecho mucho hype de esta approach y hasta cierto punto se relaciona como, o hay muchas, digamos, como muchos mitos acerca de lo que es, ¿no? Y está este entendido generalizado, creo. Sobre todo en la gente que no es estadística completamente, que es mejor y simplemente porque salieron un montón de post en Medium, un montón de post en un montón de lugares. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas, desventajas, qué implica una y otra forma de hacer y resolver estos problemas y pues aquí andamos. Perfecto. Rubén, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú, Teresita? También, todo muy bien. El gusto de poder estar aquí, platicar de estos temas, espero que sea muy provechoso para todos, que también este cruce de ideas veamos en qué momentos podemos llegar a utilizarlo o no. Creo que como mencionaba Miguel, estos temas llegan a ser a veces, o como tú también mencionabas, un poco tabús en el área de ciencia y datos, de que todos llegan a decir, sí, yo sé teorema de valles, pero nadie lo llega a entender. Entonces, también creo que vamos a poder llegar a platicar de qué significan todos estos términos y a partir de ahí pues darle una interpretación, ¿no? Porque podemos decir, sí, yo he programado el stack de 50 algoritmos diferentes dentro del área de Machine Learning, pero si no sabes ni siquiera explicar uno de ellos, ni siquiera la mitad, pues no tiene sentido que sigas ahí. Entonces, pues bueno, espero que resolvamos algunas de esas preguntas el día de hoy. Por supuesto. Lu, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, yo también estoy ansiosa de conocer de qué se trata, la verdad que no sé ni con qué se come ese nombre, pero ya como decía Rubén, si es un tema tabú y eso me parece buenísimo ponerlo sobre la mesa, y que todos tengamos como un entendimiento así más, digamos, mortal, humano, de que todos podamos saber de qué se trata cuando hablamos de este tema, ¿no? Por supuesto, estoy igual a la expectativa. Mike, ¿tú qué me cuentas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos de nuevo. Pues sí, sí, también sorprendido y pues aquí, escuchen la palabra que voy a utilizar, aquí vamos a exponer nuestras creencias de la inferencia bayesiana, ¿no? El conocimiento que tenemos de antemano. Yo creo que este es uno de los momentos que podríamos decir, this is it, ¿no? O sea, entender la inferencia bayesiana es uno de los momentos en los que, o lo entiendes o no lo entiendes, aquí es donde ya te divides. Entonces, digamos, puedes entender el machine learning, puedes entender muchas cosas de matemáticas, pero si te falta alguna base cuando llegas a la inferencia bayesiana, es donde realmente vas a entender que tienes, si no tienes toda la educación completa que hemos comentado en veces anteriores, aquí vas a ver que tienes muchos gaps. Y no lo digo por cualquier persona en general, lo digo por todos nosotros, ¿no? Perfecto. Pues bueno, vamos a darle porque se ve que es un tema algo largo, que puede ser que no abordemos todo en este tema, en esta sesión, pero igual sus comentarios son muy importantes. Cualquier cosa que ustedes vean que nos hizo falta, déjenlos en los comentarios y nosotros vamos a estar muy atentos para poder hablar de ellos al respecto, ¿no? Y pues vamos empezando. La cuestión es que no sé por dónde empezar. No, empezando por ahí. Empezando por ahí. Esa palabra que mencionó Mike de gaps, creo que literalmente ese es el camino del científico de datos, ¿no? Todos sabemos que tenemos gaps y todos los días estamos procurando ir llenando cada uno de ellos, pero parece una carrera interminable. Entonces, pues bueno, es por eso que llega a ser a veces tan incierto, ¿no? Por aquí creo que pudiéramos empezar a llegar, no lo sé cómo vean, desde el punto de vista primero, si tenemos bien los conceptos de qué significa inferir, antes de llegar a una inferencia estadística, ¿cómo sabemos que estamos infiriendo o no? Y también en la parte un poco hasta filosófica de, pues, si estamos, o si sabemos en realidad, crear hipótesis, ¿no? Para poder dar ahí como el pie a lo siguiente, ¿no? Que vendría siendo el tipo de inferencias. No sé cómo lo vean. Pues sí, o sea, adelante, adelante, tú eres el experto en esto. No, yo particularmente me gustaría como empezar platicando un poquito o haciendo como un poquito de contexto sobre cuál es la tarea de la estadística en general, o sea, en el sentido de para qué y cómo hacemos estadística comúnmente y qué propone el enfoque bayesiano y, pues, empezar ahí a discutir diferencias, ventajas, casos de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor lo mantenemos a un nivel, digamos, de plática y como un nivel más filosófico, si quieres. Y, pues, si nos da tiempo, ahí hablamos de algún caso específico o un subcampo específico de las series de tiempo, perdón, como series de tiempo, como, no sé, de deep learning probabilístico o lo que sea, ¿no? Pero primero sí me gustaría como que discutamos en términos filosóficos este tema y hablar, ¿no? De, por ejemplo, a mí me interesa que empecemos con eso, ¿no? Que recordemos cuál es la tarea de la estadística. Pues, sí, yo además, y refiriéndonos a la pregunta, creo que todos intuitivamente sabemos o hemos utilizado alguna vez en la vida eso de inferir, ¿no? ¿Qué es inferir? Es como hacer un juicio de algo, teniendo en cuenta ya que existen varios tipos de inferencias que podrían ser, digamos, la inductiva, que, digamos, observamos cosas para llegar a generalizar, ¿no? Puede ser la deductiva, que, pues, es más como matemático, más axiomático, por decirlo así, para analizar las acciones que vamos a tomar. La abductiva, que podría ser tratándonos de hipótesis, y así hay otras, como la transductiva, por ejemplo, de semejanzas. Pero básicamente todos creo que instintivamente siempre decimos, yo infiero que tal cosa o tal cosa. Entonces, sí, tú instintivamente tienes alguna inferencia, por lo general todos lo hacemos por deducción o por transducción que estamos comparando, ¿no? Estamos comparando cosas y dices, ah, yo infiero que esto va a pasar. Por ejemplo, si ves el tiempo nublado, digo, el cielo nublado, puedes hacer una inferencia de sacar una sombrilla, un paraguas, ¿no? Así es como comienza. Y, pero, si ya quieres tener certezas de la creencia esta que tú tienes, ya es donde uniría lo que dice Miguel, ¿no? De cómo se une la estadística y cómo es que se empiezan a hacer ciertos tratamientos con la información a priori. Esta es otra palabra clave, a priori, que tú tienes. Que, de hecho, digo, conectándolo con lo que había preguntado Miguel y lo que tú estabas comentando, Mike, creo que podemos definirlo. Muy bien lo pusiste, ¿no? Tenemos diferentes formas de pensamiento, ¿no? Llámese el deductivo, que yo creo que es el que más tienen todos como que muy claro, que a partir de una serie de reglas podemos llegar a inferir una solución, ¿no? Y estamos deduciéndola a partir de ahí. Sin embargo, por ejemplo, para la pregunta que había hecho Miguel, estaba hablando más que nada de cuál es el objetivo también de la estadística, y cuando nos empezamos a meter con ese sentido de la inferencia estadística, pues pudiéramos estar pensando también en el tipo de pensamiento, ¿no? O en la forma de inferir desde un punto de vista ahora sí que inductivo. ¿Y a qué nos referimos con este inductivo? Es de que a partir de diferentes escenarios y diferentes casos podemos comenzar a generalizar reglas, ¿no? O sea, no vamos a partir... Sí tenemos una teoría anterior, pero per se es vamos a analizar diferentes casos y a partir vamos a inducir qué es lo que va a llegar a pasar a partir de este tipo de ejercicio, ¿no? Digo, el abductivo también nos podríamos llegar platicando mucho rato, pero no vamos a saltarnos para allá, sino concentrarnos ahorita en la parte de cuál sería entonces el objetivo de la estadística si el punto es a partir de diferentes tipos de ejemplos qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a construir, ¿no? Sí. De hecho, o sea, como para cerrar la idea, creo que tenemos que tener como claro que la estadística busca hasta cierto punto generalizar, ¿no? O sea, tienes un set de observaciones, tienes un fenómeno que estás observándolo en el mundo, estás registrando ese fenómeno de cierta manera y lo que tú quieres es ver si existe una forma de imponer cierto modelo o cierto conocimiento del mundo en la información que estás observando para poder abstraer generalidades, ¿no? En ese sentido, poder preguntarte cosas, poder cuantificar cosas de ese fenómeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la estadística se centra en eso, ¿no? Se centra en generalizar y aquí la cuestión está en dentro de la propia estadística existen diferentes, digamos, escuelas o maneras de llevar o de llegar a esta generalización. en general, lo que podríamos decir es que independientemente del paradigma estadístico o la escuela estadística, ya sea bayesiano o frecuentista, que ahorita entraremos a discutir, independientemente de qué escuela o paradigma estemos hablando, vamos a encontrar tres cosas fundamentales, ¿no? Primero, los datos o las observaciones, ¿no? Necesitamos observaciones para poder hacer un análisis estadístico, necesitamos observaciones de un modelo, perdón, observaciones de un fenómeno y vamos, para poder imponer un modelo sobre él. La otra, como ya dije, es un modelo, entonces tienes datos, modelo y digamos que la última parte de la receta son parámetros, ¿no? Los parámetros que generalmente son desconocidos. Estos parámetros lo que hacen es ligar el fenómeno observado con el modelo que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Estos parámetros de alguna forma son ese link, esa cadenita que está uniendo esas dos partes del problema. Ahora, una vez entendiendo estas tres partes, pues podemos describir que los modelos no son otra cosa que un instrumento para relacionar las observaciones con los parámetros y aprender del fenómeno a través de la inferencia de los parámetros, ¿no? Del hecho específico de medir esos parámetros. Y a partir de eso, pues como ya había comentado, hay diferentes escuelas, la frecuentista y la bayesiana. No sé si quieran ahondar. Y como pausa ahí, también te he dicho, Miguel, la forma en que lo hayas estado describiendo, para la gente que ha estudiado algo de Machine Learning, en realidad no suena tan diferente a la definición de lo que busca Machine Learning, ¿no? Entonces, también por eso es de que en ocasiones puede llegar a ser un poco confuso. Estamos resolviendo a lo mejor problemas a partir de diferentes observaciones, pero el approach que es, por ejemplo, lo que tú estás comentando, es cómo vamos a abordar nosotros el problema, ¿no? Sí. Esas mismas observaciones, es cómo las vamos a plantear para poder empezar a generar este tipo de hipótesis. Sí, totalmente. Y digo, aquí vale la pena otra vez recalcar la diferencia esta entre estimar y predecir, ¿no? Y precisamente... Nunca va a ser suficiente repetir. Sí, porque justamente, o sea, en el Machine Learning estamos muy acostumbrados a todas estas palabras, pero estamos haciendo una tarea distinta, que es tratar de obtener una variable aleatoria que no está en nuestro set de datos a partir de la información de las variables aleatorias que sí están en el set de datos. Y en el caso de la estadística, no te interesa la variable aleatoria que no está. Más bien, necesitas estimar los parámetros del modelo que explica las variables aleatorias que sí tienes. Entonces, hay una diferencia ahí conceptual importante que ya discutimos en otro podcast, vayan a verlo. y en ese sentido hay dos escuelas digamos como fundamentales, la frecuentista y la belleciana. Y yo les puedo asegurar que el 100% de las personas que nos escuchan que han llevado un curso de estadística y que hemos llevado un curso de estadística hemos visto y nos han enseñado la escuela frecuentista. ¿Por qué? Pues ahí podemos hablar filosóficamente y a lo mejor podemos hablar también en términos hasta por la educación del país. ¿Por qué? Porque la estadística frecuentista se presta más para aprender fórmulas, para, digamos, a lo mejor es, entre comillas, más fácil de condensar un curso de estadística frecuentista que de estadística bayesiana, sobre todo porque la estadística bayesiana, como comentó Mike, te exige un conocimiento un poco más profundo en términos de probabilidad y de procesos estocásticos y algunas otras cosas, ¿no? Sí, y básicamente me gustaría discutir lo que yo pienso que son, serían las diferencias y por qué lo enseñan más en las escuelas, pienso yo, porque lo que pasa es que todo se basa en que la teoría frecuentista es más fácil de explicar, ¿a qué me refiero con esto? Todo depende de las frecuencias de la ejecución de un evento, ¿no? Todo, todas las probabilidades son interpretadas en esa medida y pues el objetivo es crear pues procedimientos, o sea, todo que vaya procedimental, que es el acercamiento, todo, todo que vaya hacia esto, pasa aquí, luego pasa aquí, calculo esto y luego obtengo esto. En cambio, con la inferencia bayesiana, digamos, las probabilidades son interpretadas con grados subjetivos de creencias, por eso decía yo la primera palabra clave, ¿no? Son creencias de algo que está pasando y se basa, la probabilidad está limitada a la frecuencia que pasa en la frecuentista contra el grado de certeza o de creencia, no certeza, perdón, de creencia que tengas de algo que está pasando, ¿no? Ahí, ahí creo que quisiera como detallar una idea que estás estableciendo, ¿no? La frecuentista hasta cierto punto, la escuela frecuentista como dijo Mike y como su nombre lo indica, establece que la probabilidad de un evento es el número de veces que sucede ese evento entre el total de los eventos que existen, ¿no? Y esa división es intuitiva. Yo no estoy tan seguro que sea porque sea más fácil de explicar, sino porque es la que nos han explicado más tiempo, creo. Pudiera ser más mecanizada, ¿no? Más mecanizada, así. Pudiera llegar a ser y por eso también es más sencillo porque una vez que te acostumbras como a hacerlo mecánicamente, pues ya vienen todos los problemas y ya te aprendiste esa receta de cocina que era lo que contaba Mike y dices, órale, así vienen los datos, así le tenía que hacer y vámonos, ¿no? Y en ese sentido quisiera como puntualizar, ¿no? Las cosas que yo considero como las diferencias y en ese sentido y podemos ahondar un poco sobre eso, ¿no? Pero básicamente en la escuela frecuentista los datos observados se consideran aleatorios. ¿Por qué? Porque son resultados de procesos aleatorios, ¿no? O de variables aleatorias. Y después los parámetros del modelo se consideran fijos, es decir, que a pesar de que son desconocidos asumimos de antemano aunque no sea establecido en el framework como tal, estamos asumiendo que el proceso que generó los datos es uno en particular, ¿no? Existe un modelo que genera, vaya, existe una combinación de variables aleatorias que fue la responsable de observar esos datos, de generar esos datos. Y que eso parte del principio de que sea aleatorio. Esa es la clave también para poder llegar a asumir eso. Y en ese sentido, o sea, lo importante creo que aquí es describir que la escuela frecuentista establece que los parámetros son fijos, es decir, son un número en particular, digamos, para bajar el balón cuando hablo de parámetros, por ejemplo, si hablamos de una distribución normal, un parámetro de la distribución normal es la media, ¿no? O es la desviación estándar. Entonces, la escuela frecuentista lo que dice es, a ver, dame tus datos, bueno, estos datos se deben de ver generado con una normal de tal media y tal desviación de estándar, y en ese sentido, todo modelo frecuentista pasa por tener una función que describa los datos dado los parámetros, ¿ok? Es decir, nosotros, dado un parámetro, queremos medir una función que nos diga qué tan viable es de observar esos datos, y eso es lo que generalmente en términos estadísticos concretos le llamamos likelihood, ¿no? Que ahí podemos ahondar otra vez en las diferencias, ¿no? Porque likelihood y probabilidad no son lo mismo y a veces se confunden, ¿no? Pero ahorita podemos llegar a eso, ¿no? Y solo para cerrar, entonces ya tenemos datos observados en la frecuentista, aleatorios, parámetros, fijos. Necesitamos un modelo que relacione los datos dados los parámetros y el fin último es encontrar estimadores que son esas funciones que estamos tratando de establecer de esos parámetros que no tengan sesgo y que tengan la mínima varianza, ¿no? Que son características como importantes de un estimador. Esa es la visión frecuentista general. Ahora, ¿cuál es la visión bayesiana? ¿no? Es básicamente lo contrario. Los datos para la visión bayesiana se consideran fijos, no son aleatorios. ¿Por qué? Porque los datos una vez recolectados, esos son, ¿no? Pero, lo que aquí consideramos aleatorio es la incertidumbre que hay alrededor de los parámetros. Es decir, en vez de que el parámetro sea uno, que sea un número, ahora son distribuciones. Es una varia, hay una distribución de probabilidad que describe esa familia de parámetros, ¿no? Esa es la diferencia fundamental en la visión frecuentista el parámetro es fijo, es un número, en la visión bayesiana el parámetro es una distribución de probabilidad. Y en ese sentido, lo que busca el modelo bayesiano es encontrar distribuciones de probabilidad de dónde se encuentran esos parámetros, es decir, la probabilidad del parámetro dado los datos. Entonces, si se fijan, son espejo. la frecuentista quiere buscar una función de los datos dado el parámetro y la bayesiana quiere buscar una distribución de probabilidad de los parámetros dado los datos. Entonces, es justamente lo contrario, ¿no? Y ahí podemos empezar a hablar como de las nociones o las intuiciones detrás de todo este tema. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que si van a Marte y se quitan el casco, se mueran? ¿No? ¿Qué me responderían ustedes? Así con, de su cabeza. ¿Cuál es, cuál es su respuesta? Teresita, ¿cuál es tu respuesta? Me muero. ¿Y por qué crees eso? Por lo que se ha dicho, ¿no? Que no es un planeta habitable y que no, no, no hay oxígeno para respirar. Ok, fíjate, fíjate qué interesante esto, ¿no? Según la escuela frecuentista, para que tú pudieras llegar a esa conclusión, tendrías que viajar a Marte, morirte n a la mil veces, al infinito de veces y establecer dentro de todas esas veces que fuiste a Marte en cuántas te moriste y dividirlo entre el total de veces que fuiste, ¿no? Y esa sería la probabilidad de ir. Y aunque parezca bobo, tendrías que, o sea, idealmente tendrías que hacer ese experimento, ¿no? La escuela bayesiana no. La escuela bayesiana introduce un término que por ahí ya comentó Mike que se llama conocimiento a priori o conocimiento de antemano. Entonces, tú estás usando para esta conjetura de decir si voy, me muero, estás utilizando conocimiento a priori del fenómeno al que te vas a exponer, ¿no? No hay oxígeno, necesito oxígeno, me voy a morir. Entonces, la probabilidad de que te mueras se convierte totalmente en uno y no necesitas ir n a la infinita de veces a Marte. Entonces, si se fijan cómo, a pesar de que pareciera que estamos hablando de lo mismo, no son exactamente iguales, ¿no? Y aquí es cuando las cosas empiezan a volver acá como filosóficamente extrañas, ¿no? Pero, por ejemplo, este ejemplo de ir o no ir a Marte me parece como muy ilustrativo de cuál es la diferencia en términos muy naivos, ¿no? Por ejemplo, básicamente, para, yo, a mí me gustaría resumir lo que dijiste. Si hiciéramos una tablita, digamos, mentalmente, la diferencia frecuentística y valleciana y lo tomamos por fila, sería la probabilidad en el sistema frecuentista valga la redundancia estar relativo a la frecuencia, ¿no? En la valleciana es la distribución del grado de creencia que tú tienes sobre eso. Por ejemplo, en tu ejemplo, Teresita, tú tienes el cien por ciento de certeza de que caput, ¿no? El parámetro sería constante, o sea, que tú estás, si lo ves es como, digamos, un intervalo de confianza, tú estarías entre este y este en el rango de muerte, ¿no? En cambio, allá, en el entorno, digamos, valleciano, es una variable totalmente aleatoria basado en tu grado de creencia. Y, pues, básicamente, como decíamos, la probabilidad en el lado frecuentista es yo voy a ejecutar esto y luego calculo esto y esto me va un intervalo de confianza, mientras que del lado valleciano son los parámetros. Y, digamos, no está tan garantizado con respecto a la frecuencia. Y aquí es donde ya se empieza a, digamos, a trabajar en tu grado de creencias, que es lo que decía Miguel, la distribución a priori de cómo vamos a estar trabajando el modelo del efecto, ¿no? Ok, y de hecho, antes de comenzar a hablar de la información a priori que puede llegar a existir, creo que un punto importante también aquí es cómo demonios nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos que atacar el problema que vamos a resolver desde un punto de vista de una inferencia frecuentista o desde el punto de vista valleciano, ¿no? Y entonces, aquí es algo que siempre, siempre les hemos repetido aquí en Datalab antes de llegar y tirar código o antes de llegar y decir, métele redes neuronales, métele más capas o métele lo que primero se te ocurre en la mente, es, ¿qué demonios quieres contestar? ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Entender el problema y lo más importante es esta famosa generación de hipótesis. ¿Por qué esta generación de hipótesis me va a ayudar a entender a mí de, pues, qué es lo que quiero buscar, ¿no? Si primero puedo postear bien la pregunta de lo que quiero llegar a resolver, poniendo el ejemplo de cuando ir a Marte es, oye, cuando yo vaya a Marte por primera vez, ¿me voy a morir? ¿no? Si me quito el casco o no. El hecho de plantearlo, pregunta de esa manera, así como lo explicó muy claramente este Miguel, pues bueno, nos empieza a decir que tiene que ser un enfoque bayesiano. Y yo creo que podemos hasta, digamos, resumir la idea, ¿no? De cuándo utilizar bayes, cuándo utilizar frecuentista, bueno, y también regresando a por qué a lo mejor no enseñan este, bayes en las escuelas con tanta, con tanta fuerza. Fíjate que hay una cosa, ¿no? Creo que, primero, son varias cosas que quiero decir, entonces, primero, la idea de que para estudiarla hay una, hay una fórmula, un teorema fundamental, ¿no? De la probabilidad que liga estas ideas de la, el conocimiento a priori, este, con la, el likelihood de los datos, es decir, lo que, lo que estamos observando o el fenómeno observado para conocer, concretar un conocimiento posterior, ¿no? Y esas, y ese teorema se llama teorema de bayes, ¿no? Y es un teorema fundamental, muy, muy cool, ahorita ahondamos en eso, ¿no? Hay una particularidad con ese teorema, el denominador de ese teorema no depende de los parámetros, perdón, no depende del, no depende del parámetro, de los parámetros a estimar, pero este, este, este denominador es un integral y es un integral muy, compleja, muy, muy fea. Entonces, posiblemente en las escuelas y en general en muchos, la estadística bayesiana estuvo estancada años porque resolver este integral era muy complejo, o sea, digamos, en términos, en términos, este, manuales es casi imposible porque son integrales multidimensionales y hasta que empezamos a generar algoritmos de cómputo o de, 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 de cómputo matemático que nos, que fuesen capaces de, de poder resolver estas integrales, la estadística bayesiana se fue haciendo un poco más común, ¿no? Entonces, posiblemente también por eso en las escuelas no enseñen bayes, ¿no? Luego, una vez ya tenés. También porque necesitas que el profesor o el instructor tenga mucho conocimiento y sepa la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, también hay que, hay que poner algo, no quiero decir que una sea mejor que la otra, sino que son aproches diferentes para diferentes tipos de problemas, pero con lo que mencionamos de que es un poco más mecánica la de frecuentista y también yo creo que es hasta un poco más intuitiva, ¿no? también de entender, en mi opinión personal, la bayesiana sí tienes que empezar a generar más ese tipo de condicionalidad que existen dentro de los parámetros que tú vas a estar hablando. Entonces, eso ya genera, perdón, eso ya genera una forma de razonamiento que uno debe de comenzar a trabajar. Y si nos vamos en las escuelas básicas, en las preparatorias, digo, pones filosofía, yo tuve filosofía, es una materia que sí comenzaba a disfrutar, pero también muchos la mandaban a segundo plano, ¿no? Entonces, también culturalmente no estamos acostumbrados a poder empezar a valorar ese tipo de cuestiones. Sí, sí, sí. No, y aparte de eso, es que sí tiene, sí tiene sus usos y tiene muchos detractores también la inferencia bayesiana, por lo mismo de que son creencias que son las creencias que tú tienes de cierta distribución de algo, ¿no? que está con base en tu conocimiento, pero, por ejemplo, yo lo diría, yo me diría también que es algo que vivimos más, 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 digamos, lo podemos ver con más claridad el enfoque frecuentista porque es algo más como determinista, por decirlo así. Cuando tú empiezas a ver toda la incertidumbre que vas a tener en tu estudio, ahí es cuando el enfoque frecuentista y es donde se confunden, ¿no? Los p-values con creencias o con determinaciones que vas a tener, ya tienes que trabajar con ciertos márgenes de incerteza y el enfoque frecuentista, híjole, para manejar la idea integral, principalmente de la integral del posterior, ¿no? del posterior y por decirlo así, es donde ya el frecuentista se queda muy corto. Yo creo que, o sea, como para resumirlo y atarlo a la tierra, este, o sea, cuando quieran, cuando tengan preguntas que tienen que ver con si tienen incertidumbre o quieren medir la incertidumbre de sus parámetros o quieren medir la incertidumbre de la tarea estadística, ya sea de la incertidumbre sobre una decisión basada en una, un contraste de hipótesis o la incertidumbre del valor particular de un parámetro, este, van a tener que hacer, este, estimación bayesiana. ¿Por qué? Cuando quieres medir la incertidumbre, la cosa se vuelve bayesiana. Y cuando quieres medir la incertidumbre, por ejemplo, en COVID, este, digamos, si tú quieres estimar la R0 de la, de la, de la epidemia, no quieres dar un número, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes certeza de que ese sea el número. O sea, tú, son los datos que tú estás observando y tienes que incluir cierta incertidumbre alrededor de ese número. Y, y en ese sentido no puedes decir es 1.1, ¿no? Que es lo que te diría una estimación máximo, un likelihood de, de una, de una escuela frecuente. Que de hecho, Miguel, antes de continuar, disculpo por interrumpirte, quisiera que pudiéramos poner en la mesa algunos términos que hemos estado usando indiscriminadamente. Porque yo me puedo llegar a imaginar que hay algunas personas que nos están escuchando, que hay unos términos que ya se les fueron, entonces, para traerlos a la mesa, ¿no? Empezamos a hablar de incertidumbre, eso es algo como que podemos llegar a utilizar, pero no sé si queda claro para todos. También empezamos a hablar de intervalos de confianza, ¿no? Entonces, también poder llegar a definir estos intervalos de confianza, credibilidad, o inclusive han llegado a escuchar la palabra de intervalos de incertidumbre, ¿no? Que llegan a mencionarlo por ahí. Entonces, a lo que voy es, primero hay que traer como estos conceptos y ahorita me gustaría aventarte a ti específicamente una pregunta relacionada al problema de COVID y con este tipo de inferencias. pero primero yo creo que hay que traer los conceptos. Sí, sí. De hecho, a donde iba solamente con el ejemplo es que básicamente nadie se va a aventar a decir este es tu parámetro de COVID del país, ¿no? Pues necesitas decir, a ver, tu parámetro vive entre 1 y 1.5, ¿no? con tanta probabilidad. Ahí sí. Y cuando tienes esa necesidad mejor bayesiano. Y les puedo decir algo, en términos de negocios, en términos de negocios en general, yo les podría decir que es más fácil de comunicar el enfoque bayesiano que el enfoque frecuentista, porque es más difícil de decirle a alguien el p-value es de 1 por 10 a la menos 16, a decir, la probabilidad de que este evento suceda es de tanto, ¿no? Entonces, justamente la escuela bayesiana tiene como esa virtud. Ahora, tratando de como retomar todas estas cuestiones que bien habló Rubén, primero me gustaría regresar a esta idea, ¿no? de el teorema de bayes. Tú tienes, como ya establecimos en el ejemplo de Marte, tienes tu conocimiento a priori, esa es una parte de la fórmula. Luego, está el likelihood, que es hasta cierto punto qué parámetros hacen viable a los datos que observaste, es decir, en otras palabras, la distribución de probabilidad que se ajusta a tus parámetros. Entonces, ya tienes dos partes y la última es esta integral PA, que es complicada de calcular, ¿no? Una vez que la tienes, ya tienes tu distribución de probabilidad posterior y a partir de ahí ya puedes medir un montón de cosas, ¿no? Entonces, dentro de esas millones de cosas que puedes medir de una distribución posterior, está en... con una distribución posterior obtienes automáticamente los estimados puntuales, ya obtienes intervalos de credibilidad, predicciones, cuantiles, bla, 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 una vez teniendo esa ya tienes todo. Cuando usas el enfoque frecuentista, no, si tú quieres estimar un intervalo de confianza, tienes que hacer un procedimiento y si quieres estimar la media de una distribución normal, tienes que hacer otro procedimiento. Si quieres hacer un contraste de hipótesis, tienes que hacer otro procedimiento, todos con una... con un estimador y con un estimador distinto, o con una forma de construir el estimador distinto. Mientras que el bayesiano, digamos que otra de las bondades es que su estimador es único, su estimador es el teorema de Bayes, se acabó. Y en el frecuentista tú puedes tener un estimador que podría ser la media, otro estimador que podría ser la mediana, otro estimador que podría ser este... no sé, un estadístico T o un estadístico F, todos esos son estimadores, ¿no? Entonces, esa es otra de las diferencias. Por ejemplo, cuando empezaste a hablar de... y esta es fundamental y creo que aquí pónganle un asterisco al podcast y subrayenlo. Cuando hablamos de los intervalos de confianza y los intervalos de credibilidad, ¿no? Que es fundamental que sepamos esa diferencia, ¿no? Porque... Es una pregunta trivial porque hasta se llega a decir, sí, tu modelo qué precisión tiene, pero de repente muchas personas no pueden expresar si tiene un intervalo de confianza o no, ¿no? Siempre nos vamos a la teoría frecuentista de, dejado el experimento en el número de veces y yo asumo que en el futuro, ¿no? Por tanta repetición vaya a llegar a converger un valor, ¿no? Entonces es mucho más mecánico, pero en realidad no estamos interpretándolo. Ajá. No, y aparte, pues, supongamos, como decía Miguel, el intervalo de confianza en el rango frecuentista asume muchas cosas, por ejemplo, puede que haya datos que no tengamos, la media, por ejemplo, la media poblacional y si estamos haciendo medidas y así es, así es como, por ejemplo, para las encuestas es que te dice que va a ganar el partido, no sé, el partido A y gana el partido B. ¿Por qué? Porque... Me encanta que no quieres decir ni siquiera el nombre de partidos. Bueno, Morena y el PAN ya la pegada o el PRI o quien sea, ¿no? Pero la cuestión es que, pero digamos es que puede ser el partido rojo en algunos países o Venezuela, no sé qué, cualquiera puede ser en todos los países que nos están viendo, ¿no? Pero la cuestión es que justamente el intervalo en el en el en el de la información, pero el parámetro, el parámetro es fijo, está dentro de, tiene que estar sí o sí dentro de ese rango, pero ¿qué pasa si dentro de una medición, por ejemplo, una galga o algo que, algo que, una medición que tú estás realizando y el instrumento no estaba bien calibrado en ese momento, pero ¿tú crees que sí debe, que el valor que te está demostrando no es el que tú crees que debería tener porque tú lo estás viendo? Por ejemplo, ¿qué pasa con una caldera o algo así para un ingeniero? Que si, si ves el medidor te está, te está, todo el tiempo te está mandando este dato, tú dices, ah, pues está bien, pero tú estás viendo que la caldera está a punto de reventar y lo vamos a poner algo tan fácil por ponerles un ejemplo, las mediciones de, de, de este puente que lamentablemente y mis condolencias a, a todos los que, eh, familiares de los fallecidos del tren, eh, imagínense que están haciendo mediciones y ellos dijeron con, no sé, con algún ensayo no destructivo o algo así, no, sí está funcionando todo bien, pero tuvieron algún error en las mediciones y siempre le estaba lo mismo, lo mismo, ah, creo que, creo que sí, este, con, digamos, un p-value de menor a punto cero 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 cinco que está, esto no va, no va a, no va a fracasar, ¿no? Pero tú estás viendo como han salido en las fotos que esas cosas, las vigas ya se habían deflectado, entonces, hay algo de tus creencias donde ya no, ya no, ya no hace match, ya no, ya no, ya no hace match, eso puede ser muy subjetivo y es uno de los, digamos, de las cosas en contra que mucha gente tiene contra el approach bayesiano, pero recuerda y como decía Miguel, cuando, cuando sientas incertidumbre de algo, es más fácil modelarlo con, con matemática, con estadística computacional que haciéndolo con un approach frecuentista y les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, retomando el ejemplo de Marte, ¿cuál es, sin saberlo y sin investigarlo, ¿cuál es la distancia de aquí a Marte? Dígame, ¿cuál es la distancia de aquí a Marte? Ay Mike, no la pones bien difícil. Dime un número X. 380 mil kilómetros. ¿Y por qué, por qué piensas que es 380 mil kilómetros? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y ese, ese es un approach frecuentista, tú ya estás dando un número puntual, en vez de decir, yo pienso que está entre 380 mil y un millón de kilómetros, ¿no? Ahí es donde tú ya puedes dar un rango de, digamos, sin, sin error, sin, sin error, digamos, sin equivocarme, yo pienso que en un 70% esto es, digamos, es, es esta distancia y ahí es donde, donde tú estás, digamos, estás jugando con, con el rango, con la incerteza, porque dar una, un, dar una información así tan certera que es, también es algo que, que malo del, del approach frecuentista, una lectura que tengas mal y de todos modos, o podría afectar o no podría afectar porque todo con la ley de los grandes números va a tender a la normal cuando tal vez era algo que estaba equivocado. En cambio, con el approach payesiano, cada dato va retroalimentando al modelo, ¿no? Es que hay que tener conscientes de que estamos analizando e iniciando el problema desde varios tipos de hipótesis, ¿no? Entonces, también estos famosos intervalos de confianza, ¿por qué nos van a empezar a ayudar, inclusive hasta en el mismo discurso, el hecho de tener un intervalo de confianza nos ayuda a reducir la incertidumbre que nosotros vamos a llegar a tener en la solución de un problema, ¿no? Porque un intervalo de confianza literal es eso, lo que nosotros vamos a esperar es un rango por el cual este valor, este predictor, o como nosotros lo estemos llegando a utilizar, pues pueda llegar a dar un valor, ¿no? Cercano dentro de ese problema. Probablemente, sí. Pero los intervalos de confianza y los intervalos de credibilidad son los mismos, son los mismos en la estadística normal que en la estadística bayesiana, o sea, o tienen algún otro chiste. Perdón, se me fue la luz. Ya, bienvenido, regreso. Sí, estamos a punto de hablar de los intervalos de confianza, Miguel, contra los intervalos de credibilidad. Y en el aprocho frecuentista, y corrígeme si estoy mal, en el aprocho frecuentista se usan estos términos intercambiables cuando en realidad no lo son. Aquí te están dando algo que podría ser porque tú crees que está dentro de un intervalo, pero volvemos a lo mismo. Digamos, hacerlo proceduralmente no necesariamente te puede decir con cierto grado de exactitud que eso va a pasar. El intervalo de credibilidad, y esto es en el posteriori, sí te puede decir con un grado de certeza ya más más fijo. Por ejemplo, no sé, un 75% de intervalo creíble que va a estar dentro de esta región. Sí están relacionados los temas, pero no son los mismos. El intervalo de credibilidad es algo que te da ya más exactitud en lo que crees, dependiendo de la modelación que vayas a hacer. Tal vez se le fuera a luz otra vez. Yo creo que sí. Sí, probablemente. Pero básicamente y algo que me gustaría mencionar es que hay un tema que se llama densidad posterior, la densidad posterior más alta y pues es como el volumen mínimo de información que te podría dar digamos ese rango del posterior, ¿no? Digamos que lo voy a poner de la siguiente forma, ¿no? En los intervalos de confianza todo el mundo los interpreta de la siguiente manera, ¿no? Tú construyes un intervalo de confianza o lo construyes, ¿no? Porque la mayoría de las veces nada más ahí le damos intervalo confidence intervalo. Hay gente que construye también, pero bueno. Ajá. Entonces, ¿cómo es lo que asumimos, ¿no? Uno dice, tengo un intervalo de confianza del 95% de que, digamos, el valor de, no sé, el número de clics que le da un consumidor a este botón es de tantos, ¿no? Tú estás diciendo con un 95% de confianza yo sé que este número está dentro de este y este número, ¿no? Eso es lo que uno es como uno interpreta comúnmente esos intervalos, ¿no? De que están estableciendo la probabilidad de que ese número exista dentro del intervalo dado, ¿no? Sin embargo, eso no es cierto porque la estadística frecuentista en primer lugar establece que el parámetro de interés es fijo y los intervalos de confianza son otra variable aleatoria porque son una función de variables aleatorias. Entonces, esos intervalos pueden moverse, ¿no? De hecho, si tú hicieras el mismo, si tú haces estimación de intervalos de confianza sobre un set de datos, te van a dar, se va a mover ese intervalo resultante, ¿no? Y ese intervalo puede o no contener el parámetro de interés porque el parámetro de interés está fijo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ese parámetro exista dentro de ese intervalo de confianza es cero o uno o está o no está y a pesar de eso comúnmente aún así seguimos interpretando esos intervalos de confianza como que nos dicen con el 95% de probabilidad de que está, ¿no? Eso es un error. La neta, la neta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, eso es lo que no nos dice. ¿Qué es lo que nos dice un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza lo que nos dice es que una vez que tú corras el mismo experimento n veces, el 95% de las veces que tú construyas un intervalo de confianza va a estar contenido en el intervalo dado. es decir, el intervalo de confianza habla de cómo se construyen los intervalos, de cómo se están construyendo los intervalos de confianza a partir del experimento que estás corriendo, ¿no? Entonces, tú lo que puedes decir con un intervalo de confianza es que el 95% de las veces los intervalos de confianza que se generen a partir de ese experimento van a estar contenidos en ese rango, entre esos dos números, ¿no? Y si te fijas esa interpretación es muy diferente a lo que día a día o como día a día interpretamos los intervalos de confianza. Ahora, ¿qué es lo que dice un intervalo de credibilidad? Curiosamente, los intervalos de credibilidad sí tratan de explicar con el 95%, 90% o 99% de que el parámetro exista dentro de ese rango. Es decir, como nosotros interpretamos los intervalos de confianza, los frecuentistas, es como se interpretan los intervalos de credibilidad bayesiana. Es decir, nosotros tenemos esta intuición de que eso es lo que debería decir el intervalo de confianza, ¿no? Sin embargo, no, eso es lo que dice el intervalo de credibilidad. Entonces, por ejemplo, otra vez, ¿cuándo te necesitarías hacer estimación bayesiana? Bueno, si tú necesitas dar un rango que establezca con X probabilidad dónde vive un parámetro, eso es estadística bayesiana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que el intervalo de confianza establece otra cosa que tiene que ver otra vez, como siempre, recuerden, en su cabeza frecuentista es correr experimentos, ¿no? Entonces, cuando hablas de intervalos de confianza es cómo construyes los intervalos de confianza a través de correr muchas veces el mismo experimento, ¿no? Entonces, son nociones totalmente distintas y esto no se limita solo a los intervalos de confianza, que es una parte de la estadística, no solo se limita a la estimación de los parámetros, que es otra parte de la estadística, por ejemplo, cuando hacemos contraste de hipótesis, es lo mismo, ¿no? En el contraste de hipótesis frecuentista, nosotros, en las escuelas, nos enseñan, a ver, cuando quieres hacer un contraste de hipótesis de medias, tienes que hacer la T de student. Si la T de student te sale tanto, entonces vas a tu tabla, te buscas el p-value y pues se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, ¿no? Hay como este framework, ¿no? Realmente no es tan sencillo como nos lo han enseñado, ¿no? La estadística frecuentista también se puede volver muy pesada, pero más allá de eso, todo pasa por evaluar un estadístico, en este caso el estadístico T, por ejemplo, para una hipótesis de medias, este estadístico está creado de una forma también subjetiva en el sentido de que alguien creó ese estadístico porque luego muchas veces esa es una crítica al bayesianismo, ¿no? Que es subjetivo entre comillas, ¿no? Entonces, un bayesiano como yo podría decir, bueno, también tu estadístico T pues es subjetivo porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Tiene ciertas propiedades estadísticas útiles, pero pues es un invento también. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es en la escuela, en la escuela, digamos, en el contraste de hipótesis, en la escuela frecuentista necesitamos un estadístico, en este caso, digamos, el estadístico T, lo evaluamos, vemos cuál es la probabilidad de observar ese resultado en un, por ejemplo, en el caso del estadístico T con una N finita y damos un resultado que está atado a un p-value, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si quisiéramos hacer el mismo experimento, justo el mismo experimento de diferencia de medias en un setup bayesiano, no necesitas estadístico T, estadístico F, estadístico el que tú quieras, es otra vez teorema de bayes y se vuelve algo muy sencillo. tú tienes la distribución del parámetro A, este parámetro A, digamos, es la media del grupo A y tienes la distribución del parámetro B, la media del parámetro B y lo único que haces en la contraste hipótesis bayesiano es, las pones encima, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se sobreponen estas distribuciones? Esa es la probabilidad de que sean iguales o sean diferentes, ¿no? Entonces, contestas la pregunta del contraste hipótesis de una forma, desde mi punto de vista, a lo mejor sesgado, mucho más intuitiva, ¿no? Comparas las distribuciones, ves qué tantos están sobrepuestas y el resultado que vas a dar es la probabilidad de que sean iguales, ¿no? Cosa que no puedes hacer con la estadística frecuentista porque la estadística frecuentista, la hipótesis nula, o sea, se rechaza o no se rechaza, pero no estableces una probabilidad sobre ella, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando estás hablando de la estadística frecuentista y otra vez cuando hacemos esta noción del p-value, otra vez tenemos que pensar en experimentos, ¿por qué? Porque el p-value trata de describir cuál es la probabilidad de que en un número de n experimentos observes la muestra que estás observando bajo la hipótesis nula, ¿no? Eso es lo que significa el p-value. Y a partir de eso, o rechazas o no rechazas la hipótesis nula. En el cambio, con la estadística valenciana te permite hacer otro tipo de preguntas porque tú no estableces que rechazas o no rechazas. No hay una cuestión de rechazo o no rechazo, hay una cuestión de estimación. En vez de rechazar o no rechazar una hipótesis, estás estimando los parámetros y a partir de los números estimados, estás contrastando lo que puede ser o no puede ser viable en términos probabilísticos. Entonces, esa conceptualización es fundamental para establecer que, a pesar de que son similares y de que responden a las mismas preguntas, sus propiedades de cómo están pensados estas escuelas, te permiten preguntar o responder cosas diferentes, ¿no? Y eso es un tema que da para, mucho, mucho tiempo. Que, de hecho, vamos atreciéndolo con un ejemplo, ¿no? Y que me gustaría ponerlo en la mesa. Ya mencionaste algo relacionado ahí, pero nada más es como para completar la idea. Ejemplo, la pandemia, ¿no? El momento crucial que fue el año pasado cuando se estaban haciendo la reconversión de los hospitales y ahí lo preocupante era el número de camas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que vino a la mente de varios? Es, yo quiero saber en qué momento ese número vamos a tener, ¿no? El día de mañana cuántos enfermos que van a necesitar respiradores para conseguir ese número y saber en qué fecha exactamente, ¿no? Era como la pregunta del millón. Cuando tenemos que entender que es un problema de muchísimas variables, no es nada más así de que, oye, pues es un problema natural y eso va a ir incrementándose normal porque no tiene nada que ver de que la gente se aguante unos días más para ir al médico porque hay una festividad, ¿no? En vez de ir antes o porque se aguantó porque no era quincena y no tú pudo ir a una consulta porque quería ir a un privado o porque simplemente no se le antojó, etcétera. Tantas variables que pueden llegar a existir en este tipo de fenómenos que no lo podemos empezar a ver como si fuese un proceso natural de un proceso químico que está creciendo exponencialmente, ¿no? La reacción y tú sabes que se va a seguir comportando así y es fácil encontrar un modelo de preyección en ese punto. Entonces, aquí la pregunta pues va dirigida a ti, Miguel, por ejemplo, sería, ¿por qué un modelo de inferencia bayesiana y por qué en un modelo de preyección por cualquier otro método de machine learning? Lo que pasa es que, por ejemplo, de hecho, la mayoría de las escuelas de epidemiología que estuvieron tratando de modelar COVID lo hicieron con la escuela bayesiana y la respuesta es sencilla porque necesitas estimar la incertidumbre de lo que vas a decir. O sea, no puedes soltar la lengua y decir, este es el número, ¿no? Necesitas, por ejemplo, necesitas decir, dentro de este intervalo hay un 95% de probabilidades de que se encuentren el número de casos en los siguientes 30 días. Fíjate cómo estamos hablando dentro de este intervalo con un 95% de probabilidad. Eso es lo que pensamos que es un intervalo de confianza. Ya dijimos que eso no es un intervalo de confianza, eso es un intervalo de credibilidad. Entonces, todos estos propiedades hacen que la estadística bayesiana sea útil en este sentido. ¿Por qué? Porque puedes establecer, puedes aparte hacer una cosa que se llama modelado jerárquico, en donde tú puedes observar el juego de las incertidumbres en los parámetros a través de toda la familia de parámetros. Por ejemplo, no solo ver la incertidumbre de la predicción, pues, sino ver la incertidumbre de la predicción en términos del parámetro que está generando esa predicción. Que eso es otra cosa que explota mucho, por ejemplo, lo que ahora se viene llamando el deep learning probabilístico, que no es otra cosa que redes neuronales, pero en vez de ponerle que el peso sea un número, que sea una distribución de probabilidad. Entonces, vaya, ¿y eso es por qué? Porque en esos casos en particular te es necesario ser capaz de medir esas incertidumbres. es algo que necesitas saber, ¿no? Entonces, en el caso del COVID, la mayoría de las escuelas de epidemiología lo que querían era poder establecer, por ejemplo, diferentes casos, ¿no? Diferentes casos dependiendo de si la R0 es de 1 o es de tanto o es de tanto o es de tanto, ¿no? Y eso es mucho más fácil desde el punto de vista frecuentista, digo, perdón, bayesiano, porque tú tomas la distribución de probabilidad de la R0, que en este caso es un parámetro, y luego agarras los cuantiles y automáticamente ya tienes el intervalo de credibilidad de ese parámetro, ¿no? Y si eso tú lo quieres meter a un modelo mecanista como el CEIR o los que se utilizaban, pues puedes meter la distribución, ¿no? Puedes correr la distribución. En el enfoque frecuentista lo que se hace, por ejemplo, en esos modelos en particular es otra cosa que se llama bootstrap, que no es otra cosa que hacer muestreo sin reemplazo y es básicamente computacionalmente tratar de estimar un intervalo de probabilidad de los números posibles, ¿no? Pero no es lo suficientemente fino, pues, y otra de las cosas... Esos son experimentos en el número, ¿no? Es nada más. Exacto. Y en el sentido bayesiano, otra de las cosas importantes es que tú puedes incluir hipótesis al fenómeno, pues. Por ejemplo, si tú dices, ah, es que mira, en este modelo estoy corriendo el mismo modelo, pero estoy metiendo una distribución a priori que ejemplifica o que describe que las personas van a salir más en estos meses, ¿no? Porque ya le estás dando un peso de probabilidad distinto a los meses que hay vacaciones, por ejemplo. Entonces, ahí le estás metiendo una distribución distinta, ¿no? No toda la distribución a priori es uniforme. Entonces, ya puedes correr otro escenario y ya puedes tratar de preguntar otras cosas, ¿no? Sin embargo, en la escuela frecuentista sí es posible, una cosa que quiero dejar como muy claro, todo lo que se puede hacer en la escuela bayesiana se puede hacer en la escuela frecuentista, todo. Pero hay cosas que son más sencillas en una, más sencillas o más difíciles o más sencillas en otra. Un enfoque es diferente, sí. Entonces, yo podría elegir cuál de los dos approachs elegir si quiero explicarlo bien o no. O sea, mi punto es si yo quiero que me entiendan mejor, ¿puedo escoger el bayesiano o algo así? Sí, yo, 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 perdón, nada más decirlo, pero yo recomendaría que, por ejemplo, esto, y ya esto lo digo ya a título personal y como en mi práctica profesional personal, cuando quieres hablar con las personas que toman decisiones o que te van a pagar o que están pagando el proyecto, siempre es más natural para el ser humano hablar en probabilidades y no hablar en términos de, si tú repites este experimento n a la infinita de veces, el p-value que significa la muestra observada bajo la hipótesis, nada más dices, esta es la probabilidad que suceda este evento y ya, se acabó, ¿no? Y para alguien que toma decisiones, decirle, la diferencia de medias entre si haces esta cosa, digamos, aplicas este modelo, aplicas este modelo, vas a incrementar un 50% tu venta, por ejemplo, con tanta probabilidad, eso es muy fácil de asumir, a decir, hemos hecho un análisis estadístico que describe que con un p-value de 1 a la por 10 a la menos 23, este, va a haber una diferencia significativa de medias de tanto, ¿no? O sea, es más engorroso comunicarlo, por mucho que puedan decir lo mismo, es mucho más difícil de comunicarlo, ¿no? Y hay más trabajo de por medio para comunicarlo, entonces... Depende, depende, perdón que te interrumpa, Miguel, depende, cuando son sistemas dinámicos y cuando quieres decir este proyecto es viable, si es mejor el approach pailleciano, pero por ejemplo, la industria farmacéutica es el gran consumidor o la gran consumidora del approach frecuentista, lo han hecho así desde siempre, desde siempre, y pues, básicamente, ¿por qué? porque ellos quieren, ah, sí, este, que es una estimación puntual, es incesgada, que esto, pensamos que, que los que se van a morir siempre van a ser veinte personas de, de, de cien mil que probaron nuestro producto, es, es dependiendo por qué, y por qué, porque ellos necesitan tener, digamos, una, una respuesta de, de cinco muertes por cada mil, y lo pueden ver, por ejemplo, con la de AstraZeneca, ¿no? la, la vacuna AstraZeneca, que todo mundo está alarmado, y la verdad es que la relación de muertes con, comparado con lo que ha, con lo que pasó, no es, digamos, no es, no es definitoria para que se, se deje de utilizar, pero también para sistemas dinámicos, un sistema dinámico, no puedes, no puedes estar seguro de algo, el clima, ¿por qué, por qué crees que te dicen, hoy hay un 60% probabilidad que llueva, porque no puedes estar seguro, a veces te traiciona el clima, tú puedes amanecer con un nublado, y al mediodía puede estar soleado, entonces, es que hay que entender bien quién es el público, ¿no? Y de hecho, el tema que hablábamos en el podcast pasado, que era, por ejemplo, visualización de datos, literal, aquí lo que se va a comunicar es un problema modelado, ¿no? A partir de este tipo de principios, y este tipo de paradigmas, y es que también a lo que voy es, tú dijiste ahorita la palabra, Mike, son sistemas dinámicos, hay que entender también esto, ¿no? Nosotros, cuando queremos calcular, computar algo, dar un número para poderlo entender y expresarlo, por ejemplo, desde el enfoque bayesiano, como lo explicaba Miguel, para poderlo entender más sencillo, es un problema físico que está sucediendo, que se puede modelar desde diferentes tipos de approaches, pero que aquí se pone a partir del número de eventos que está sucediendo, ya sea con el cualquiera de los dos tipos de enfoques, entonces es un sistema dinámico donde yo voy a encontrar cuáles son las variables con las que yo creo que puedo comenzar a describir este problema y encontrar cuáles son los parámetros que van a empezar a describirlo y ya sea dependiendo del tipo de enfoque, si va a ser una distribución o va a ser un número fijo, poder darlo a entender con palabras naturales, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ahí nada más le quería decir al Mike que, o sea, sí, de hecho, en la escuela frecuentista es muy, o sea, sí es muy común en la industria farmacéutica porque aparte ahí hay otra cuestión que de por medio que son los random control trials, ¿no? Hay todo un set up estadístico para poder establecer causalidad, ¿no? Pero más allá de eso también la escuela valleciana está ganando mucho poder en la industria farmacéutica, de hecho, en la clase que doy de escuela valleciana, de la inferencia valleciana, doy un ejemplo en donde en donde este justo comparo una una prueba de diferencia de medias entre la escuela frecuentista y la valleciana de un fármaco que se supone que te hace más inteligente, ¿no? Que te aumente el IQ. Y en la escuela frecuentista el p-value es lo suficientemente significativo como para decir que hay diferencias y en la escuela valleciana este, pues no, no se observan esas diferencias, ¿no? Y cuando te pones a pensar ya más a fondo, fuera de lo estadístico y te dicen, este, hay un incremento de dos puntos de IQ con, con, con significancia estadística según la escuela valleciana, pues dos puntos de IQ son nada, pues o sea, no significan nada, ¿no? Entonces, a ver, tú como farmacéutica te vas a aventar el tiro de meterle miles de millones de millones de dólares para producir un producto que te está diciendo la escuela frecuentista que se aumentó dos puntos de IQ y luego, no es solo eso, por ejemplo, en ese ejemplo en particular, la varianza de la estimación es interesante, ¿no? Porque lo que está, lo que se observaba con la escuela valleciana es que hubo personas a las que le ayudaba tomar esa cosa y hubo personas a las que les perjudicaba tomar esa cosa. Entonces, la varianza de ese parámetro y otra vez, esa varianza significa la incertidumbre de ese parámetro que la escuela valleciana nos ayuda a medir, nos dijo, nos dio información sobre que sí había una diferencia significativa en las medias, pero que había personas que les estaba impactando de forma negativa. Entonces, imagínate una farmacéutica que para invertir miles de millones de dólares para producir un fármaco que aumenta dos puntos de IQ, pero que aparte se friega, les baja 10 o 15 a otras personas, ¿no? ¿Tú crees que se van a arriesgar a meter ese dinero y a meterse a esos problemas de demanda? Pues claramente no. Entonces, a lo que voy con esto de la escuela valleciana es que está ganando auge y las bondades de poder medir la incertidumbre nos puede ayudar a responder preguntas que a lo mejor desde la otra perspectiva no podríamos responder tan directamente. ¿Pero por qué ha ganado más popularidad? Porque las técnicas computacionales, la computacionalidad, por decirlo así, es más barata. No solo es más barata en el sentido de que la inversión es menor, puede ser inclusive pagar servicios bajo demanda de la nube, sino porque la metodología matemática es más fácil, más accesible, digamos, antes eran técnicas costosas en MATLAB y Fortran, algo que la gente realmente no le gusta. Ahora lo puedes hacer en un Python, en un R, o si tu sistema es productivo y de alta eficiencia en un C++, por ejemplo, o en, no sé, en cualquier lenguaje, pero esto ha ido ganando más y más y más, digamos, demanda porque es más económico, por decirlo así, en cualquier punto de vista, computacionalmente hablando. Pues está bien que haya cada vez más demanda porque también vamos a hacer proyectos mucho más complejos e inclusive hasta comprar diferentes tipos de técnicas, ¿no? Eso creo que siempre es enriquecedor, va a crecer e incluso en ocasiones en un mismo equipo de ciencia de datos, creo que no hemos hablado como también de los demás roles, incluso hasta los tipos de enfoques que puede haber dentro de un mismo equipo, ¿no? Obviamente puede haber alguien que sí, claro que puede calcular una inferencia de vallecena, pero también puede calcular, ¿no? desde el tipo de frecuentista, pero va a preferir uno sobre otro, pero también el tener esa diversidad, ¿no? de pensamiento dentro de un mismo equipo va a ayudar a ese tipo de discusiones, a dar mejores mensajes y abordar los problemas de una forma más robusta, ¿no? Y también incluso creo que un perfil, ahorita nada más me acordé, por eso lo voy a mencionar, siempre hemos llegado a mencionar que un matemático puro dentro de un equipo de ciencia de datos sería muy bueno, ¿no? A lo mejor que sí sepa programar lo básico, pero tener un matemático puro siempre creo que también es algo muy bueno Claro, claro, de hecho, de hecho hay algo que se llama estudio de fluidos en medios porosos, esto es, esto es, digamos, utiliza técnicas matemáticas complejas, porque las famosas topologías adoradas por Miguel utiliza técnicas de estadística bayesiana inversa, se llama para el análisis de incertidumbres, ¿para qué se usa? y esto se está usando actualmente, por ejemplo, ahorita que está haciendo falta el agua para producción de petróleo, digamos, con el fracking, con el fracking para la mecánica de fluidos en medios porosos, tú quieres ver cómo, dónde vas a reventar la piedra con un grado, por ejemplo, ¿para qué vas a invertir 50 millones de dólares y te va un chorrito, entonces quieres tener suficiente certidumbre de qué va a pasar, pero un estadístico como tal o un sistema computacional se queda un poco corto, al ser un sistema muy complejo, dinámico, necesitan modelado matemático, no solo estadístico, primero es... Sí, adelante. Sí, nada más quería como empezar a cerrar, ya se nos está yendo la hora y creo que indudablemente nos hizo falta hablar un montón, podemos hablar de la distribución posterior predictiva, posterior predictive checks, podemos hablar de Monte Carlo chain sampling, que es como se resuelve este integral horrible, muchos temas como más específicos, ¿no? Sin embargo, pues esperamos que nos dejen en los comentarios y quisieran que sigamos ahondando en este tema filosófico y pues también que nos sigan diciendo como qué más quieren escuchar en el podcast, ¿no? ¿Y qué sigue, Teresita? Claro que sí, bueno, desafortunadamente, como dices, nuestro tiempo se ha agotado, hay mucho todavía que explotar, aprender acerca de la inferencia bayesiana, si ustedes quieren que haya una segunda parte, que andemos más en alguno de los puntos que mencionó Miguel o en algunos otros que ustedes tengan en mente, por favor, déjenoslo saber en los comentarios, créanme que les vamos a hacer caso y vamos a trabajar para darles gusto a la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo nuestra agenda, vamos a la recomendación que nos tienes, Mike. Supongo que es a mí, el libro se llama Bayesian Statistics for Beginners and Step by Step Approach de Therese Donovan, se los recomiendo muchísimo porque este realmente es un paso a paso, es muy recomendable este libro y pues adelante. Yo, ¿Tú tienes acá, ¿no, Miguel? Sí, de hecho, debo por ahí en la comunidad un post de los libros de estadística bayesiana, este, entonces, por ahí estaré retomándolo, ¿no? Pero les voy a, les voy a dar la recomendación basada en lo que podría ser ese post y el primero que creo que es como la, más o menos como la biblia de este rollo en términos de que casi todo el mundo la ha leído por lo menos una vez, se llama Doing Bayesian Data Analysis de Krushke, Krushke es uno de los fundacionales modernos de la estadística bayesiana en términos de adopción, este, ese libro es muy bueno a nivel introductorio, luego está un libro que a mí me parece muy interesante cuando la gente ya está muy entendida en términos de cómo hacer estadística por la parte frecuentista y quiere como ver cómo hacer paralelismo con la estadística bayesiana, está el Statistical Retinking de Michael Ratt y digamos como el más hardcore para el que se quiera dar golpes en la cabeza está el Bayesian Data Analysis de Betari que eso es un libro bastante interesante y bueno si esta cosa llega a los 100 likes por ahí voy a poner un link a un curso que yo doy de estadística bayesiana a un notebook en donde pues está explicado paso a paso y pues ahí pueden dar sus primeros pininos entonces ya saben denle like y ya quedó excelente me agrada esa dinámica me agrada me agrada pues bueno vamos cerrando entonces ya dimos las recomendaciones vámonos despidiendo Rubén últimas pensamientos acerca de este podcast no creo que lo último que diría es espero que se hayan dado cuenta a lo mejor personas que pensaban que decir inferencia bayesiana es un algoritmo pues como pueden ver no lo es es todo un paradigma y forma de pensamiento entonces en ocasiones creo que es bueno que te encariñes con algunas técnicas no algunas estrategias para resolver problemas pero uno siempre debe estar abierto no a seguir aprendiendo cualquier otra y eso nos va a hacer más completos como estas personas que seguimos llenando gaps en esta vida de ciencia de datos no y pues como siempre un gusto poder estar conversando y aprendiendo aquí con ustedes excelente Lu que nos dices no pues súper interesante que la gente haya pedido este tema y sigan pidiendo los temas que les gustaría que hablemos y espero que les haya quedado un poco más claro este tema tan importante o no pero bueno espero que les haya sido de ayuda muy bien doctor Miguel nada pues ya para no quitar el tiempo muchas gracias por escucharnos esperemos que ahí salgan los likes para que se lleven el curso y pues nada sigan a Datalab en todas sus redes este y nada síganos escuchando gracias por escucharnos y hasta la pronta Mike pues sí muchas gracias creo que todos aprendimos algo nuevo hoy hay un tema que les dejo picando que lo investiguen por su cuenta se llama búsqueda vallesiana es muy interesante pues y pues muchas gracias como siempre por escucharnos les agradecemos su like y la suscripción por supuesto como dicen los miguelos y el share síganos en nuestras redes sociales acuérdense a Datalab MX en Meetup en Facebook en Instagram en LinkedIn en Twitter por ahí estamos y estamos atentos a sus comentarios muchísimas gracias gracias por escucharnos escuchen también el capítulo de la semana pasada visualización de datos un tema que también ustedes pidieron y esperamos que les gusten hasta la próxima adiós